¿Necesitas capacitarte y llevar tu carrera de estética a un nivel superior? Entonces esto es para ti. Elisa Verera Beauty Studio ofrece cursos individuales con los que podrás adquirir conocimientos claves para ser una experta en diseño de cejas y pestañas. Siendo esto uno de los servicios más cotizados en la industria de la belleza hoy en día podrás generar ingresos fructuosos en muy poco tiempo. Marca hoy la diferencia. Apuesta por tus sueños. Comienza tu camino al éxito. Gracias por ver el video.